Y otro hecho que afecta a los menores y jóvenes de Medellín tiene que ver con la deserción escolar. Las fronteras invisibles han incrementado el fenómeno, especialmente en las comunas 8, 13 y 16. En la clase de hoy, vamos a hablar de nuestra zona. Tomen apuntes, Comuna 13. Imaginario es el límite que ponen los violentos entre la vida y la muerte en comunas como la 8, la 13 y la 16 de Medellín. Real es la línea que restringe el paso de muchos hacia un mejor futuro. Niños y jóvenes estudiantes de colegios públicos, los más afectados. Una vez que la escuela la cerraron, como una semana, por ese mismo problema. Como él en Villahermosa, Comuna 8 de Medellín, muchos. Otros más, nunca volvieron a pasar por las puertas de sus instituciones educativas a pesar que volvieron a abrir. Los amenazaron, tocó que salga de barrio y muchas cosas por miedo también. El pueblo de Salón Mío se han retirado por ahí unos 15. Mucha gente se fue, pero mucha gente regresó. O sea, estamos en un proceso donde salen y entran, salen y entran permanentemente. Las fronteras invisibles son imperceptibles, pero más reales que cualquier otra condición para la vida en muchos barrios de Medellín. Esas francas imaginarias son el principal motivo por el que, según la personería de Medellín, en la ciudad durante este año hayan desertado por lo menos 1.600 estudiantes. Pues hay problemas para la movilidad, para pasar de un lado a otro. Y también, como los colegios hacen parte del territorio de un barrio que está estigmatizado, pues hay jóvenes que no pueden llegar hasta allá y no pueden beneficiarse de los estudios. Otros, como el Consejo, tienen cifras mucho menos alentadoras y hasta escandalosas. Allí corporados como Jesús Aníbal Echeverry hablan de una deserción del 3,8%, 15.656 estudiantes de 412.000 que hay en la ciudad. Es un problema de seguridad que tiene que ser afrontado con fuerza. En Medellín, el desplazamiento intraurbano y las fronteras invisibles son los factores predominantes y causantes de la tasa de deserción estudiantil. Según la Subsecretaría de Educación de Medellín, la ciudad tiene un índice del 3,7% de deserción. A pesar de que muchos de los que por violencia dejan las aulas vuelven a sus instituciones educativas, otro importante grupo no lo hace y pasa a engrosar la lista del analfabetismo en el municipio. Instituciones educativas de la ciudad como la Corporación Latina, la Escuela Empresarial Esfuerzos de Paz II y Vida para Todos en la Comuna 8, Colegio Blanquizal, Institución Educativa Creadores de Futuro y Colegio Fundadores en la Comuna 13. En la 16, la Institución CDEPRO y en San Antonio de Prado el Colegio Cooperativo de San Antonio de Prado. Son establecimientos de cobertura ubicados, según la autoridad, en perímetros de riesgo y donde hubo deserción académica este año. El tema de la deserción escolar, la medición del 2011, que es la última que se tiene, con respecto a la del 2010, bajo un punto. Nosotros estamos en una deserción escolar del 3,8% y estamos en el 3,7%, mientras que la del Ministerio se sostiene en el 5,3%. Los maestros quienes prestan ese servicio al que muchas veces no pueden acceder los estudiantes son testigos silenciosos pero indudablemente presenciales de la violencia que genera el destierro académico en Medellín. El maestro que se atreve en algunos casos a hacer las denuncias, a hablar con los padres de familia, a hablar con los estudiantes o impulsar a sus estudiantes a que vengan a utilizar la personería u otros entes que puedan colaborar en ese sentido, son los primeros en ser amenazados y tener que salir de las instituciones. Actualmente la Secretaría de Educación de Medellín, en conjunto con las de Gobierno y Seguridad, hacen presencia en las zonas de riesgo para motivar la presencia de niños y jóvenes en las instituciones educativas ya mencionadas. El mundo punto com.